¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Ay Dios mio! ¡Ay! ¡Ay! Dionisia, ¿no quieres jugar con nosotros a las escondidas? ¡Ay, Pauli! ¿Otra vez más se juega en el closet? ¿Cómo te gusta, picarona? ¡Ay! ¡Claro! Bueno, entonces chicos, jugamos a las escondidas con Dionisia. Bueno, muy fácil, apagamos la luz, ella se esconde, juegan al Yanquempo y el primero que la encuentre se la chapa. ¿A quién es, hombre? Yo me la voy a... No, yo me la voy a chapar. Bueno chicos, me voy a comprar las chelas. Ahorita vengo, ustedes se juegan al Yanquempo y a ver quién se la chapa primero. Sí, vamos a jugar a las escondidas, chicos. Miren, vamos a jugar a las escondidas, yo voy a apagar la luz y el que me encuentre primero me chapa. ¿Ah? ¡Ah! Y por si acaso, voy a estar en el closet. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En el closet, dijo hombre! ¡Uy! ¡Qué... Oye, chicos, ¿hasta qué hora voy a estar esperándolos? Hace rato estoy metida en el closet y nadie viene a chaparme. ¿Quién nos chapó a nosotros? ¡Ese es lo que quiero saber, hombre! ¡Chicos! ¡No! 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 ¡No!